Muchas gracias querida Kay, como siempre trayéndonos lo mejor en el producto, los mejores precios, ¿no? Y como siempre pensando en la familia peruana. Siempre en salud. Gracias. Me voy a un corte, señores, me voy a un corte y regreso de inmediato con lo que hace unos minutos conversábamos y dábamos de conocimiento. La ola de calor, señores, ha traído arañas en cantidades sumamente preocupantes a las viviendas de muchos peruanos. En todo caso, en el Norte Chico se ha podido formar ya demasiada plaga de arañas. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado y sepa qué hacer. Tras el corte hablaremos de ese tema y además, de lo nuevo que se puede sumar ya en tecnología para salvar la vida si alguien estuviera ahogándose en el mar ahora que usted va a la playa, pues hay un robot salvavidas, así como lo escucha. Tras el corte, conoceremos más del robot salvavidas. Volvemos. ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El Camu Camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya! Querido pelo, este verano te vas a sentir libre y lleno de energía. Vas a brillar en la playa y en cualquier lugar. Te vas a enamorar del verano tanto como yo. Porque llegó Amarás Amor de Verano. La nueva colección que te hidrata profundamente y te protege de los rayos UV. Enriquecida con extracto de piña golden. Para mantenerte hidratado, manejable y feliz. Convierte tu pelo en el amor de verano que todos quieren tener. Amarás Amor de Verano. Única como tu pelo y tu Perú. Con Pulp, cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Maracuyá, naranja, durazno, mango y arándano uva. Pruébalos todos y disfrútalos siempre. Sin importar donde estés, transmite tu cuidado con tus enseñanzas. Gracias a la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar. Y su lavaza única. Remueve la suciedad sin tener que refregar tanto. Cuidando tus manos. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo 3 soles. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Dos aceites Primor, Primor a 18, soles 50. Dos six packs de cerveza Filz en Callao a 37, soles 90. Detergente en polvo, Opal Ultra de 2.4, kilos a 26, soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. El gran día llegó. Es hora de intercambiar los anillos. Pero algo inesperado sucederá. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Roxanne? La verdad es que tú me salvaste de este compromiso. Y cuando pensaron que todo acabaría. Cafier Fan. Sí, quiero que este matrimonio se lleve a cabo. Amor y prejuicio. Este sábado a las 2 de la tarde. Y solo en Panamericana. Si lo que quieres es ver crecer tu negocio, lo que tú necesitas son los teleavisos de Panamericana. La alternativa más sencilla, eficaz y económica de anunciar en televisión. El sistema de publicidad económica, pionero de la televisión peruana. Llama hoy mismo al 442-4444 o escríbenos a informes arroba teleavisos punto PE. Tenemos un plan a la medida de tus necesidades. Ya lo sabes, anuncia y gana con teleavisos de Panamericana. Continuamos en el programa, señores.